Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este video. En este webinar vamos a hablar de cómo ganas dinero con el método 3A, el método de Aprende, Aplica, Apaláncate, del movimiento de Nimbus Performance. Cuando te haces un distribuidor, un representante, un franquiciado de nuestra compañía Nimbus Performance, la compañía te entrega unos bonos. El primer bono es que la compañía te va a dar el volumen de tus clientes el 20%. Cuando tú tienes clientes, tú puedes ganar el 20% de ese volumen que hacen tus clientes, te lo va a dar la compañía. Como es un sistema binario, o sea, tienes dos equipos, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo, pues de tu primera generación vas a recibir el 10% del volumen de tus clientes. Es decir, que yo traigo una persona, se vuelve directo mío y pues obviamente esa es mi primera generación y de ahí voy a ganar del volumen de esa persona, voy a ganar el 10%. Y de la primera persona que trae esa persona que yo traje, sería mi segunda generación, voy a ganar el 5% de ese volumen que esa persona consuma. El segundo bono es el bono del primer pedido y este bono nos va a dar el 25% del volumen de la primera compra de nuestros directos. Cuando una persona ingresa a la compañía con un paquete de una manilla, o con un paquete de 100 CVs, o con un paquete, no sé, tenemos paquetes de 455 mil pesos en adelante, nosotros vamos a ganar un bono del 25% por esa primera compra. O sea, que esa persona entra y a nosotros nos va a corresponder el 25% de esa primera compra. Vamos a ganar también el 10% del volumen de la primera compra de nuestra segunda generación. O sea, que si esa persona trae a otra persona, nosotros de esa segunda generación vamos a ganar el 10%. Ese bono es buenísimo porque eso nos hace que cada persona que traemos a la compañía representa nuestra franquicia. Según el movimiento Nimbus, pues obviamente recibimos un 25%. Si entro con, digamos, un millón de pesos, vamos a recibir un 25% de esa compra aproximadamente. Los términos que te estoy dando son aproximados. Pero ese es el monto, el 25, el 10%, el 5, el 10, el 20. Y en ese segundo bono se maneja de esa manera. El tercer bono es un bono de patrocinio. Del total de ingresos de nuestros directos, en mis primeros tres meses voy a ganar de la siguiente manera. Mira, cuando yo traigo una persona, es directa mía, yo el primer mes de lo que esa persona gane, yo voy a ganar el 50% el primer mes. El segundo mes voy a ganar el 40% y el tercer mes voy a ganar el 30%. O sea, que me interesa que los primeros tres meses a mí, directo, la persona que traje le vaya muy bien. Porque si esa persona se gana un millón, yo me voy a ganar el primer mes 500 mil. O sea, voy a ganar el 50%. Si esa persona se gana el segundo mes el mismo millón, voy a ganar 400 mil. Y si el tercer mes esa persona vuelve y se gana un millón, pues obviamente voy a ganar 300 mil. O sea, dime si no vale la pena apoyar a esa persona que traemos aquí. Y funciona, que a ti te vaya bien, porque a mí me va a ir bien, porque a todos nos va a ir bien. El cuarto bono es un bono de volumen de equipo y ese me gusta, porque cuando construimos los dos equipos, tenemos, recuerden que es un binario, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, construimos dos equipos, vamos a ganar por el equipo menor, o sea, donde haya menos, el 10% de toda su facturación. O sea, que si mi pierna menor, mi lado, bien sea derecho o izquierdo, que tenga menos personas, digámoslo de esa manera, pues me voy a ganar el 10% de eso, o el que menor facture. O sea, que si esta pierna factura 10 millones, pues yo me gano un millón de pesos, ¿sí? O sea, si esta pierna se gana 30 millones y esta pierna se gana 10 millones, me van a pagar sobre la que tiene 10 millones. Y de ahí me voy a ganar el 10%. O sea, de 30 millones el 10% son 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque yo empiezo con dos, estos dos traen otros dos, y estos dos otros dos, y así sucesivamente empiezan a crecer. Ese es el cuarto bono que es impresionante. Pero también hay un quinto bono que es muy bueno, que es uno de los bonos que a mí me gusta mucho. A ver. Es el bono generacional. Como esto empieza a crecer de una manera exponencial, voy a ganar hasta por 5 generaciones, y de lo que ganen por su bono de volumen de equipo, yo en mi primera generación voy a ganar del 10 al 50%. De la segunda generación voy a ganar del 5 al 10%. Y de la tercera generación en adelante, en este bono de generación de volumen de equipo, voy a ganar el 5%. O sea, esto es una locura porque el día de mañana serán 4 mil, 5 mil, bueno, 100, 200, 300 personas, y voy a tener directas mías en mi primera generación, en esa segunda generación, en esa tercera generación. O sea, esto es un bono que es una locura. Es impresionante porque uno no se pone a pensar cuántas personas entran. O sea, uno simplemente trae personas, se unen al equipo a trabajar personas, y esas personas traen a más personas, y esas personas traen a más personas, y resulta que a mí me están pagando por el esfuerzo de ellos, por lo que venden ellos, por lo que ganan ellos, por las comisiones de ellos, me gano del 10 al 5%, del 10 al 50%. ¿En qué varía? Que sea el 10, 15, 20, 25 o 50%. La compañía ha diseñado unos rangos, depende del rango que tú tengas en la compañía. El sexto bono es un bono de avance de rango, y cada vez que yo logro unos rangos que tiene la compañía, yo me voy a ganar desde 200 dólares hasta 50 mil dólares. ¿Qué significa esto? Que cuando yo cumplo o cuando yo logro llegar a un rango de la compañía, la compañía me dice, mira, estos son tus bonos adicionales a los que ya tienes, a los otros cinco bonos, como llegaste a este rango, te va a dar desde 200 dólares hasta 50 mil dólares. ¿De qué depende? Pues obviamente del rango que vayas ocupando. Aquí tenemos unos bonos que es promotor, director, director oro, director bronce, director plata, diamante. Entonces dependiendo del rango que tú tengas, la compañía te va a dar cada vez que avances de rango este dinero. Y tenemos un séptimo bono, es de que si sostienes ese rango, o sea que si mes a mes estás haciendo ese rango, la compañía te va a dar desde 100 dólares hasta 25 mil dólares cada mes. O sea, esto es una locura y esto es lo que nos motiva a muchos a sostener el rango, a compartirles de esta oportunidad a mucha gente, a que seamos más, a que crezcamos más, a ayudar a más personas, a decirles aquí hay una oportunidad de emprendimiento. Porque cada vez que nosotros logremos hacer eso, pues vamos a ganar dinero. No es que nos vayan a pagar solamente este uno, nos pagan los otros seis adicionales. O sea que estamos hablando de unas cifras de dinero muy, muy ambiciosas, muy buenas, muy jugosas, que el negocio las da y que la compañía en este momento las reparte entre su red de distribuidores y franquiciadas. O sea, esto es una maravilla. Hay otro bono, que es un bono, a mí me gusta también mucho este bono. Un bono, a ver, sería el bono anual de liderazgo. El bono anual de liderazgo es un bono que la persona se gana un viaje exótico al año con los líderes principales de la compañía. Y este bono es durante una semana en un lugar paradisíaco, en un lugar espectacular, con todos los gastos pagos, en un hotel cinco estrellas, disfrutando, capacitándote, pero también disfrutando, paseando con los líderes principales de la compañía. Y hay un noveno bono, que es uno de los que más me gusta, porque cada tres meses o cada cuatro meses tenemos la posibilidad de tener tres viajes y la compañía nos ha premiado. Y ya hemos estado en Panamá, en República Dominicana, en México, hemos estado en San Andrés, en Cartagena, ahora vamos para Santa Marta, ahora vamos para Brasil. Entonces, digamos que la compañía premia el esfuerzo de todos sus afiliados y distribuidores y les paga un fin de semana, tres días, con todos los gastos pagos en hotel, noche, habitación de lujo y todo, cinco estrellas. Cada tres meses, cada cuatro meses, tres viajes al año tenemos con esta compañía. Entonces, nos vamos de vacaciones y si cumplimos unas metas y logramos unos bonos de venta que la compañía estipule, si nosotros logramos activarnos, estar activos y estar allí y calificarnos para estos viajes, pues la compañía nos lleva. Así que, esta es la manera de cómo ganas dinero en Nimbus Performance. Nimbus Performance, pues aquí ya digamos que, espero que te quede claro de que estamos en un negocio que por los próximos 40 años va a facturar mucho dinero y qué mejor estar ahí presente para que tú te lleves una porción y una parte de este derrame de prosperidad y de riqueza que va a generar el movimiento de Nimbus Performance. Un abrazo para ti, cuídate mucho y nos vemos. Un abrazo para ti.